¡Suscríbete al canal! En el primer día de competencia, Marcos Alfredo Flores Díaz obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 33 minutos y 27 segundos dentro del duatlón categoría infantil mayor de 14 a 15 años, quedando a solamente 6 segundos del primer lugar. Por su parte, Valeria del Carmen Antuna Carrillo obtuvo también la medalla de plata con un tiempo de 38 minutos y 49 segundos dentro de la categoría infantil mayor de 14 a 15 años. Juan Pablo Andrade Pérez obtuvo la medalla de bronce con un tiempo de 58 minutos y 8 segundos dentro de la categoría juvenil mayor de 18 a 19 años. Para el segundo día de competencias, en el triatlón relevo femenil, Erika Varela Huerta, Paola Castañeda Reyes y Valeria del Carmen Antuna Carrillo obtuvieron la medalla de plata con un tiempo de 1 hora, 35 minutos y 24 segundos. En los relevos baronil, Emanuel Cimental Aldaba, Adkaner Cuautlin Nava Morales y Omar Alfredo Leiva Acevedo obtuvieron también la medalla de plata con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 19 segundos. Para el último día, Ricardo Cárdenas Torres, en la categoría juvenil menor del triatlón de 16 a 17 años, obtuvo la medalla de bronce con un tiempo de 57 minutos y 56 segundos. Con información de Saúl Mata, enviado especial, Victoria TV.